Santa Cruz también se hace presente con su barra apoyando a Club Deportivo Ita, que se escucha así. Así se llevan las emociones a flor de piel en el estadio Cuarto Centenario, a tan solo minutos de comenzar el partido de la final de San Simón de Cochabamba contra Deportivo Ita de Santa Cruz. ¡Gracias!